¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Verano Divertido. Un proyecto creado por la Secretaría de Educación Pública para que puedan aprender y divertirse en este periodo vacacional. En esta ocasión hablaremos acerca del derecho a la información y la importancia de tomar una postura crítica frente a la información que difunden tanto los medios de comunicación como las redes sociales. En el artículo sexto de la Constitución Política se establece que Por tanto, acceder a la información es un derecho que tienen todas las personas. Pueden buscar, solicitar, recibir, difundir datos, así como acceder a diversos medios públicos. Contar con información les permite tomar decisiones sobre aspectos de su vida con libertad, autonomía y responsabilidad. Pero, ¿toda la información que difunden los medios es confiable? ¿Cómo pueden reconocer la información confiable de la que no lo es? ¿Cuál sirve para tomar las mejores decisiones? Ejercer su derecho implica que desarrollen capacidades como la reflexión y el juicio crítico. Para poder discriminar y evaluar la información que les llega a través de los diversos medios de comunicación y las redes sociales. Para continuar reflexionando acerca de los medios de comunicación y su uso, los invito a ver el siguiente video, llamado ¿Información o deformación? Para empezar con nuestro programa, me dirijo a los jóvenes para preguntarles. ¿Acostumbran escuchar o ver algún tipo de noticiero para mantenerse informados? Pues sí, yo acostumbro muchas veces ver noticieros, más que nada en las mañanas, que es cuando tengo tiempo. En mi caso no me gusta verlos porque no me gusta lo de las muertes, que a veces hay muchos accidentes, y de la política se atacan unos a otros prometiendo cosas y a veces no las cumplen. Muchas gracias. Otra pregunta para nuestros jóvenes invitados. ¿Te parece que la información que se transmite está manejada con veracidad? Pues sí, porque siento que no tienen por qué cubrirla, porque bueno, a veces si dijeran la verdad, pues siento que dañarían mucho a las personas, por eso a lo mejor las tapan, pero siento que sí. Desde su punto de vista, ¿los medios de comunicación informan o deforman? ¿Quién gusta contestar? Me parece que cuando hablamos de medios de comunicación, hablamos de un abanico muy grande, un arco iris, donde vemos una gran variedad de opciones. Dentro de esas posibilidades que tiene quien recibe los medios, tendríamos que ver que hay medios que por su naturaleza comercial son empresas, tienen la intención de transmitir la información prácticamente como un medio de consumo y lo que buscan es que sea atractiva. Entonces, el que sea atractivo implica ventaja económica y ahí el consumidor de esta información pues tiene que ser más crítico. Sin embargo, existen también otros medios que buscan en esta ética profesional que pienso que la mayor parte, el 90, no daría un porcentaje, pero un elevado porcentaje tienen de ética profesional, buscan transmitir información con mayor, mejor preparada, con mayor fundamentación. Y es que hay alguna información que es tan de vorágine en su preparación y en su transmisión que no da tiempo a los medios para que realmente ellos mismos diluciden. Licenciada, ¿los medios informan o deforman? Bueno, si los medios informan o desinforman o si forman o deforman, es algo que debemos de preguntarnos viendo a los medios y analizando los contenidos que estos transmiten. Yo tampoco metería en un mismo cajón a todos los medios de comunicación. Está la prensa, están los medios electrónicos que suelen manejarse de una manera muy diferente y están también los medios comerciales o concesionados y los medios permisionados o medios culturales o públicos, como se les llama. En el caso de los medios públicos, son medios que por lo regular tienen una función también educativa y de difusión cultural y en ese sentido tienen una tarea también de formación del público. Los medios comerciales, por la manera en que se manejan, suelen manejar la información de una manera muy caótica y con muy poco seguimiento de los casos. Por lo regular se van por el lado de lo espectacular, lo que llama la atención y lo analizan en el momento en que sucede y después ya no se les da seguimiento, ya no sabemos qué fue lo que pasó con esta información. Y eso va deformando nuestra manera de aprender y de analizar las cosas. Yo creo que en muchas ocasiones los medios desinforman porque no dan un seguimiento a la información, porque no dan información suficiente, porque le dan un enfoque meramente de espectáculo a la noticia, porque no son plurales, porque no investigan y entrevistan a todos los actores sociales que están involucrados en la noticia. Graciela, ¿qué repercusiones tiene la sociedad que los medios de comunicación oculten información, tergiversen los hechos o ejercen censura? Bueno, es muy importante porque las repercusiones que tiene la sociedad tienen que ver con las decisiones que la sociedad toma con respecto al desarrollo de la vida misma, de la vida social. Nosotros tomamos determinaciones tanto en nuestra vida privada como en la vida pública a partir de la información que tenemos. Y si tenemos una información incompleta o equivocada, pues puede ser que tomemos decisiones equivocadas, tanto como personas, como ciudadanos. Y por ejemplo, la cuestión de cómo nos alimentamos, ¿verdad? Si nosotros estamos viendo en la televisión que nos están promoviendo una serie de productos que ahora se sabe que han venido a provocar diabetes y obesidad en México, bueno, pues nosotros consumimos esos alimentos porque los estamos viendo en la televisión y los vemos en un ámbito de que esos alimentos son buenos, de que son, te pueden dar, o sea, esos se asocian a alegría, a éxito, a ligue, todo esto. Y entonces, bueno, nosotros caemos en la trampa y vamos y compramos estos alimentos, lo cual tiene una repercusión social. Maestro, ¿le gustaría agregar algo? Bueno, con relación, la pregunta específica de qué puede promover, me parece que puede generar diversos efectos. Hay un poder de facto en quien tiene los medios. Recuerdo, o todos recordaremos el caso de Orson Welles, cuando toma la iniciativa de transmitir una novela, La guerra de los mundos, y hacerlo de entrada sin una explicación previa de que se trataba de una novela. Y entonces se empieza a transmitir, bueno, mejor dicho, a leer la novela, y los que estaban escuchando creen realmente que estaba sucediendo, que estaban llegando extraterrestres, y genera una oleada de pánico. Bueno, esta experiencia generó que se pusieran ciertas normas de responsabilidad, porque hay un gran poder en quien tiene un micrófono y que puede impactar simultáneamente a miles o incluso millones de personas, como ocurre con las televisoras, por ejemplo, a nivel nacional. Entonces, ¿qué pueden generar? Pueden generar confianza, o pueden generar pánico, como en aquel caso. De una declaración de alguien importante en un micrófono, podemos ver la caída de un día de la bolsa de valores, por ejemplo. Entonces, esto es una gran responsabilidad. Quienes tienen los medios tienen ahí un poder que han aprendido que tiene efectos, y esos efectos los tienen que calcular siempre. Es parte de la ética profesional que se espera de quien tiene los medios en sus manos. Muchas gracias. Veamos lo que establece la Constitución sobre nuestros derechos a la información. El derecho a la información fue incluido en el artículo sexto de la Constitución mexicana en 1977. Esta pregunta es para nuestros especialistas. ¿Qué es un observatorio de medios? ¿Por qué surgen y quiénes participan en ellos? Bueno, existen observatorios de medios en todo el mundo, y han surgido por diversas razones. Existen los primeros observatorios que surgen sobre todo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Son formados por periodistas que están interesados en dar un seguimiento de las coberturas que hacen los medios de comunicación. Pero existen también los que son académicos, formados por investigadores y profesores interesados en analizar desde la academia los contenidos de los medios de comunicación. Existen medios de comunicación especializados, por ejemplo, en prensa. Los primeros observatorios, de hecho, que surgen analizan sobre todo los contenidos de la prensa. Y, bueno, existen también ahora los que analizan los contenidos de Internet, lo que son las nuevas tecnologías y la brecha digital. En el caso de México, es muy reciente la aparición de observatorios de medios aquí en nuestro país. Tenemos que, a partir del 2006, empezaron a surgir algunos observatorios con una intención específica de dar seguimiento a las campañas electorales en los medios de comunicación, sobre todo en los medios electrónicos. Nosotros, el Observatorio Ciudadano de Medios Electrónicos, surgió a finales del 2005, en el marco de esta lucha que se dio en nuestro país por reformar la ley de radio y televisión. Maestro, ¿quiere agregar algo? Sí, es un espacio, un observatorio, en este caso de medios. Hay diferentes observatorios para diferentes objetos de seguimiento, pero es un magnífico espacio para los jóvenes, para que ellos aprendan a conocer, a entender y a interpretar los medios. El trabajo que se hace y que se presenta en los observatorios, particularmente los de medios, tiene ejemplos específicos de cómo en programas específicos hay violencia, hay discriminación, ya lo mencionaba la maestra. Esto para los jóvenes es valiosísimo, porque, bueno, los mayas ya tenían observatorio para mirar las estrellas, y en México los jóvenes son buenísimos para observar y seguir a las estrellas de televisión. Y se sabe toda la historia de personajes, pero detrás de eso se requiere un aparato crítico, se requiere que los jóvenes, en proceso de formación, pero todos los adultos, todos tengamos una postura frente a lo que la pantalla, ya sea por internet, lo que recibimos. Tenemos que aprender a seleccionar y a mirar en diferentes niveles. Y esta mirada, ¿quién nos la va a enseñar? De alguna forma, tanto el observatorio nos enseña, como también se convierte en un espacio donde a veces hay oportunidad de participar. Quien entra al observatorio, a veces hay encuestas donde se les pide una opinión con relación a comerciales, programas, y esto se convierte en algo de ida y regreso, lo cual es muy bueno para que aprendamos a convivir con los medios. Muchas gracias. Contar con información confiable y veraz es muy importante en la vida de las personas, pues algunas de sus decisiones se basan en los datos que les proporcionan diferentes medios, que influyen en sus formas de pensar y actuar. Como pudieron observar, existen casos donde es difusión en vez de informar, desinformar, y deformar los acontecimientos o ideas. Por eso, es importante que lleven a cabo un uso responsable de los medios y que los observen de manera crítica. Piensen, por ejemplo, ¿cuáles son los medios de comunicación que más observan o consultan en su vida cotidiana? ¿Cuál es su responsabilidad ante la información que difunden dichos medios? Compartan sus respuestas con sus familias e intercambien opiniones acerca de cómo usan los medios de comunicación en sus casas. En los medios de comunicación y las redes sociales se difunden muchos datos e imágenes que muestran lo que está pasando en el país y en distintos lugares a la vez. Sin embargo, esto no significa que todo lo que se difunde en ellos es confiable. Este es el caso de la información falsa que busca engañar, confundir o difamar. Por eso, es importante que actúen de manera responsable ante la información difundida. ¿Cómo pueden hacerlo? En el siguiente video, hacia un manejo responsable de la información, podrán encontrar algunas ideas al respecto. Veámoslo. ¿Por qué es importante que los jóvenes conozcan y ejercen el derecho de réplica que tenemos como ciudadanas y ciudadanos? Bueno, consideramos que este derecho es fundamental para constituirse en ciudadanos. Sabemos que no por llegar a los 18 años, al día siguiente de ese aniversario, uno sabe qué hacer como ciudadano. Y uno tiene que ir aprendiendo que, primero, que existe ese derecho, porque vivimos en una sociedad donde los medios tienen una presencia muy importante, más que en cualquier otra época, y donde la información es de muchas calidades, es de muchos tipos, y hay muchas intenciones también detrás de esa información. Entonces, si nosotros, si los jóvenes, los adolescentes, quieren empezar a desarrollar estas competencias que son necesarias para actuar como ciudadanos, es imprescindible que tengan conocimiento de este derecho, que aprendan que hay mecanismos para ejercerlo, que hay formas, que puede ser por la vía escrita, puede ser llamando por teléfono, y que es algo que está respaldado, que tenemos un derecho a la información que tiene, que a su lado está este derecho también de réplica, porque nosotros somos usuarios, toda la ciudadanía somos usuarios de esos medios. Entonces, estos medios tienen que responder a nuestras necesidades, a nuestros intereses, y lo ideal sería que en un momento dado estos medios estuvieran realmente al servicio de lo que nosotros necesitamos conocer para actuar como parte de esta ciudadanía. Gracias. Laura, ¿qué haces como periodista para no difundir información falsa o distorsionada? Bueno, fundamentalmente el periodismo se tiene que basar en la investigación, o sea, el tipo de investigación, la bibliografía que consulta, la investigación de campo, documentos que te comprueben que estás diciendo una verdad, o sea, tú tienes que tener apoyo de la información para poder transmitir una verdad la más cercana a la realidad. O sea, el periodismo desde luego debe de perseguir la libertad y la libertad y la verdad. Entonces, para poderlo lograr, pues, te tienes que fundamentar en el trabajo de investigación. Eso es fundamental para el periodismo. Maru, ¿los jóvenes qué tienen que hacer para tener derecho a una información veraz? Bueno, hay muchas cosas que pueden empezar a hacer desde que están en la escuela secundaria y tiene que ver, en primer término, con utilizar varias fuentes, fuentes de información, asistir a diferentes medios, consultar diferentes medios. ¿Por qué? Porque a través de un ejercicio de comparación ellos pueden ver tanto la dosis de información que da un medio, por ejemplo, la televisión frente a la dosis de información que da un periódico o una revista que hace reportajes con una información o una investigación más profunda. Esto en cuanto a la dimensión, el tamaño de información que puede encontrar, pero también el enfoque que cada nota, que cada periodista puede imprimir en la información que está dando. Entonces, aprender a utilizar varias fuentes para compararlas y empezar a analizar como de manera un poco más crítica qué información tiene más calidad, ese es un primer paso. Otra cosa que pueden hacer, y es muy importante, es tratar de identificar qué fuentes son las que el periodista hace explícita. Un periodista honesto y que ha realizado una investigación, dice cuáles son sus fuentes, si asistió a una institución pública, si utilizó un banco de información, si utilizó información que las propias instancias públicas difunden, si lo oyó en un pasillo, si es su propia interpretación. Todos esos planos es muy importante que los estudiantes los aprendan a distinguir. Y Maru, ¿qué aspectos de los que informan o dicen los periodistas tienen que tomar en cuenta los jóvenes para realizar sus proyectos? Bueno, aquí va a depender mucho de los proyectos, el proyecto que cada equipo de trabajo realice. Como sabemos, hay proyectos que se pueden enfocar más hacia la manera en que los medios retratan a los adolescentes o los presentan. Aquí es un poco ver un tanto los estereotipos, las ideas preconcebidas que hay sobre la adolescencia, la juventud. Ese es un aspecto sobre el cual hay que poner especial atención. ¿Cómo se alude a los hombres, a las mujeres? Esta cuestión del género va a ser muy importante en este tipo de proyectos donde los estudiantes van a investigar cómo es que los medios tratan a la población juvenil. Otros proyectos tendrán que poner atención a los espacios de participación. Si, por ejemplo, estos periódicos que han abierto ya una posibilidad de ejercer el derecho de réplica, por ejemplo, permiten que menores de edad, que son los estudiantes de secundaria, puedan escribir y decir lo que piensan, por ejemplo. O si las barras de televisión realmente están abriendo un espacio para la participación de los menores de edad, los adolescentes en los medios. Muchas gracias. Tanto los medios de comunicación como las redes sociales influyen en las ideas y comportamientos de las personas. Por eso es importante que tengan una mirada crítica y reflexiva sobre la información que dichos medios ofrecen, que exijan que ésta sea objetiva, completa y respetuosa. Las redes sociales permiten que el intercambio de información sea más rápido, casi de manera inmediata, y entre muchos lugares a la vez. Como adolescentes, probablemente ustedes tienen un mayor acercamiento a la información a través de las redes sociales. Sin embargo, no todas las personas saben de los riesgos que existen al usarlas. Por ejemplo, las repercusiones que conlleva la llamada fake news o noticias falsas. La difusión de noticias falsas y rumores puede generar confusiones y que haya personas que se dejen llevar por estas noticias actuando de manera inadecuada, sin reflexionar sobre la veracidad de la información que proporcionan. Al respecto, veamos el siguiente video llamado Las redes nos enredan. Les recomiendo que presten especial atención a las claves para revisar las noticias que se sugieren. Disculpe, ¿de casualidad no la han pagado con la nueva moneda de 20 pesos? No, ¿a poco hay una nueva moneda de 20? Sí, mi amiga lo vi en las noticias de las redes sociales, en internet. No, pues no, no sabía. Rafa, ¿no tienes más información sobre la nueva moneda de 20 pesos? A nadie que conozco le ha tocado ni una. No sé, no encuentro más información. Parece que solo fue la nota de un día. Debemos consultar otras fuentes y no confiar en todo lo que circula en redes sociales. Entonces, voy por Regina y vamos al banco a preguntar sobre la nueva moneda. Ahí deben saberlo. Vamos. Las noticias falsas o fake news nacen para bromear, difamar o deslegitimar la veracidad de un hecho. Como broma, pueden convertir un tema en tendencia o volverlo una sátira. Al difamar, se puede destruir la imagen pública de una persona o institución. También llega a deslegitimar hechos cuando sin pruebas presenta información tergiversada de la real y veraz. Una forma de dar credibilidad a las fake news es que el mensaje sea difundido por alguien que inspira confianza, ya sea un personaje, medio o institución reconocida. El receptor confía y difunde la falsa noticia. La información se disemina como cadena en redes sociales y mediante mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Como las fake news apelan a las emociones y creencias antes que a los hechos objetivos, despiertan gran interés del público, que rápidamente se encarga de compartirlo con sus contactos. Muy pocas personas verifican la fuente o cuestionan la credibilidad de la información. Bueno, ahora sabemos que la moneda sí existe, pero no estará en circulación, pues es una edición conmemorativa para coleccionar. Y estará disponible en la Casa de Moneda de México. Tenemos que decirle a nuestros amigos que no la sigan buscando. Rafa, por favor explícanos qué son las fake news para que no nos vuelva a pasar. Las fake news son contenido engañoso, falso o fabricado que busca desinformar, crear rumores, desprestigiar a personas o instituciones. ¿En serio? E incluso hacer que muchas personas entren a una página para vender publicidad. Aquí te presentamos unas claves para revisar las noticias y descubrir aquellas que son falsas. Uno, desconfía. Pregúntate si es lógico lo que lees. Dos, valida. Cada nota tiene una fuente de donde viene la información. Búscala y verifica la seriedad del sitio donde se fundamente el mensaje. Tres, investiga. Revisa la fecha en que se publicó. Puede ser que la información ya no sea vigente y cruza datos en diferentes fuentes. Cuatro, verifica cuáles son los medios confiables que han abordado la información de la posible noticia falsa. Observa cómo se tratan los datos y si estos se repiten. Recuerda reconocer argumentos y diferenciarlos de hipótesis. Descubre las noticias falsas y evita difundirlas. Por fin llegaron. Yo también los vi anunciados. Ábrelos. No son tan bonitos como se vean en la televisión. Bueno, seguro mañana que los llevo a la escuela todos notarán que los estoy usando. ¿Crees que unos tenis estarán más popular solo porque los anuncia la cantante de moda? No lo creo. La próxima vez no creeré todo lo que hice en la publicidad. En el video observaron que Rafa y sus amigas creyeron en una noticia falsa y que actuaron en consecuencia sin investigar previamente. Así como esta, actualmente hay un número importante de fake news en las redes sociales. Por ejemplo, sobre el tema de la pandemia muestran datos erróneos, testimonios falsos, remedios y curas mágicas o fotografías que buscan causar miedo. O por el contrario, alientan actos irresponsables. Por ello, es necesario que cuando requieran información al respecto, consulten distintos medios de comunicación, sobre todo aquellos que ofrecen de manera responsable y ética varias perspectivas acerca del tema. Así podrían distinguir la información que es falsa de la que es verdadera, cuestionar lo que ven y expresar su opinión. Además, es importante que empleen responsablemente las redes sociales y que actúen de manera ética, respetando tanto las diferencias como la dignidad de los demás. ¿Recuerdan las claves que se sugieren en el video anterior para revisar las noticias? Van de nuevo. 1. Desconfíen. Pregúntense si es lógico lo que leen. 2. Validen. Cada nota tiene una fuente de dónde viene la información. Búsquenla y verifiquen la seriedad del sitio. 3. Investiguen. Revisen la fecha en que se publicó y crucen datos en diferentes fuentes. Y 4. Verifiquen medios confiables que han abordado la información. Les proponemos una actividad con una persona de su familia. Busquen dos noticias de algún periódico o en una red social. Revísenlas. Llevando a cabo estos cuatro puntos e identifican argumentos e hipótesis. Elaboren un cartel o video donde difundan sus resultados. Es decir, si las noticias que eligieron son confiables o no. Pueden emplear frases de ambas notas que evidencien su falsedad o veracidad. Finalmente, inviten a las personas a identificar y no difundir fake news. Les recordamos que es importante que se mantengan informadas e informados sobre el regreso a clases. No olviden que lo deberán hacer cuando el semáforo sanitario esté en el verde y lo indique la autoridad educativa de su entidad. Continúen con la programación de Verano Divertido. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!